Hola, ¿estás? ¿No? ¿Cómo reflexión? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Se trata? ¿Se trata? ¿Cómo se trata de a alguien? ¿Puedo ver en cómo son? ¿Qué es un poco raro? ¿Cómo se trata de una historia? ¿Como se acción de ayer? ¿Cómo se trata de al alo alberto del fallo en el.